Los productores dicen respetar la soberanía haitiana de permitir o no sus productos, no obstante entienden que sus autoridades no soportarán la presión social del pueblo haitiano que actualmente compra la unidad de huevos a 18 y 20 pesos. Ese gobierno no podrá soportar por mucho tiempo esa situación, por lo que vemos ahí que acuden a una salida en cierto modo proteccionista para los importadores de huevos. No hay tal enfermedad ni tal virus, lo que ha pasado es que ha habido un negocio confabulado con unos franceses y unos extranjeros ahí que quieren instalar granja en Haití y han sacado a República Dominicana de circulación. La salida diplomática haitiana propone crear controles para la entrada de productos y carnes de acuerdo a la demanda de su mercado, mientras los productores ven un panorama difícil, esto a pesar de la promesa del gobierno de adquirir parte de su producción para sus programas sociales. Aún hay deudas millonarias de antiguas adquisiciones por el Estado. Cuando Chivo Jiménez era secretario de Cultura, el gobierno más o menos hizo algo similar a lo que quiere hacer ahora y nos quedó debiendo 630 millones de pesos y no nos lo ha pagado todavía a su huevo aquí en Moca. Cerca de un 70% de la mano de obra en granjas y fincas es haitiana. En ese sentido, el presidente de la Asociación de Trabajadores Haitianos Migrantes teme despidos masivos de sus compatriotas si no se busca una solución al impase. Nuestro presidente tiene que buscar la vuelta sobre esa situación, porque si firmamos un acuerdo para libre comercio, ahí tiene que incluir todo, los huevos y los pollos. Desde Moca, provincia de Espaillat, José Zapata, Informativos de Lentillas. Comer.